Hola amigos y amigas de Youtube, espero que tengan un buen día, porque hoy vamos a estar jugando Mario 2 The World. Que bonita pantalla, seleccionamos un nuevo archivo. El juego está muy lindo, miren el mapa, está hermoso, es uno de los juegos de Mario con mejores gráficos. Pero hay algo que no me gusta y lo que no me gusta son los controles, están muy arriba por eso cuando a veces corro me agacho. Pero eso no quita que es un buen juego, pero quiero que uno pudiera mover los controles, eso tal vez sea posible pero todavía es una beta. Recuerden que en Mario 3 The World hay estrellas escondidas en algún lugar entonces toca buscar bien pero no creo que pueda coger todas porque yo soy malo para saber donde hay cosas así que yo deje el link del juego en la descripción para que me digan en los comentarios si encontraron más estrellas que yo. Eliminamos a esos Goombas y a esos Copa Troopa. Lo que me gusta es que hay hartos poderes como Mario Felino pero no les voy a espoilear pero si es un buen juego porque conserva mecánicas del juego original. ¿Y vieron eso por qué Mario murió si aplastó al Copa Troopa? Bueno creo que fue un glitch porque le alcance a aplastar la cabeza, no le voy a poner cuidado a esos Toads porque yo ya sé cómo se juega. Ja 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 y yo diciendo que sé jugar y me muero fácil xd. Y volvemos a entrar al nivel pero no voy a morir voy a sacar mi super ultra mega instinto y voy a eliminar a casi todos los enemigos. Me enojaron y ya no me matan para que aprendan a no meterse conmigo ja 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 ja. ¿Por qué estoy diciendo esas cosas sin sentido xd? A ver el juego es difícil pero a mi nadie me derrota mentiras la mayoría de enemigos siempre me eliminan o plataformas moviéndose. A ver voy a ir resumiendoles el juego lo único que no sé es si los niveles son los mismos del 3D World pero en 2D ya hay poderes que son los mismos del 3D World. Y hay unos nuevos la historia se basa en salvar esas 7 muñecas o son más xd porque Bowser las atrató y Mario tiene que salvar a esas muñecas. Y los niveles son muy difíciles y las estrellas verdes de los niveles. Amigos y amigas no voy a volver a morir porque ya sé manejar el juego pero lo único que no me ayuda son los controles pero por eso no creo que me vaya a morir xd. Espero que le den like y se suscriban pero ustedes tienen el derecho a si no quieren suscribirse no se suscriban y ya este es mi poder favorito porque es tierno y poderoso puede con todo por eso es mi favorito. Ustedes ya han jugado un fangame de Mario o este o de otros juegos díganme en los comentarios si ya han jugado Super Mario Bros 3 o uno de los más famosos. Mario cuando sale del tubo es re tierno espero que les guste el vídeo porque es el más complicado que he hecho. La única cosa que me pone triste es que ustedes no ven casi mis vídeos de gameplays pero tengo confianza de que este vídeo tenga hartas vistas y bueno este juego va a estar completo si ustedes apoyan mucho el vídeo. Siiii y me pongo feliz porque no me volvieron a eliminar este juego se los recomiendo porque tiene buenas mecánicas y pues es fácil de descargar solo vayan a la descripción y ahí es una de media fire. Los niveles son muy largos bueno no tanto pero yo solo quiero encontrar secretos no voy a poder terminar el juego me acabo de acordar que en una parte de un nivel me saca pero no sé si es un bug para todos o para mi. Desde el principio nadie me quita a Mario felino porque ese Mario es un pro bueno en este vídeo déjenme sus preguntas para que yo las responda en el siguiente vídeo. Voy a jugar juegos con ustedes así que estén atentos porque mañana voy a jugar con ustedes Roblox y muchos juegos que me digan que juegue voy a hacer la ruleta para que elija un juego que ustedes digan. Pero el directo va a ser de una hora y va a ser por la tarde así que envíen la solicitud mañana les voy a mostrar mi nombre y envíenme la solicitud. Ahora sigamos hablando del juego que no sé si tiene hartos niveles pero si no pueden hacer todos los niveles es porque el juego está en desarrollo y el vídeo no va a ser tan largo porque las tareas son muchas o si no hubiera sido más largos y también porque el juego se me sale por lo que yo ya les conté a ustedes pero pa mañana como hoy no pude hacer un vídeo largo voy a hacer directo. No sé cómo subir las paredes pero no me voy sin saber que hay arriba bueno ya voy 4 minutos y no me he podido pasar el primer nivel es como el corto y fácil pero en este fanga me está largo o yo soy muy lento. Adelante en el vídeo al minuto 5, 09 si quieren saltar todos mis intentos porque lo intente hasta que me rendí porque soy un no no sé jugar este juego para nada pero es divertido. Tengo que practicar para que no me quede todo ese tiempo intentando hacer eso yo sé que me van a decir que eso es fácil pero para mí es muy complicado. Todos esos intentos me quitaron tiempo xd que triste ni siquiera pude hacerlo todo ese tiempo no lo tuve que gastar en este intento pero creo que ahí había una estrella verde. Pongan en los comentarios si ustedes pudieron hacer eso no sé si para ustedes esta parte es fácil a a a a a a a a a me cansé de esta parte imposible. Ya me aburrí de esa parte por eso voy a seguir el nivel esa parte es imposible si ya me voy a ir no lo voy a lograr nunca voy a seguir con el nivel que ya creo que lo voy a terminar si lo termino ya me voy a poner super feliz me estresé de este nivel ya no me gusta tanto este nivel porque hay una parte imposible. Por fin me lo pase. Espero que el siguiente nivel no sea tan complicado porque si es muy largo acabo el vídeo porque me está complicando poner la voz en todo el vídeo voy 3 horas editándolo así que ustedes ven el vídeo corto pero dura mucho tiempo. En editarlo por eso quiero que se suscriban al canal pero si no quieren yo ya les dije que si no quieren pues no se suscriban así que vamos a ver este bonus que me da y después a ver si el siguiente nivel es muy largo entonces vamos a ver el nivel de si es complicado espero que si les está gustando el vídeo. Bueno una flor de fuego no es mala me gusta mucho pero no es tan buena como el poder de gato y bueno este nivel es de subir a la cima. Lo sé porque creo que el nivel 2 de mario 3 de world creo que es de subir hasta la cima pero este nivel creo que si es fácil y corto entonces creo que lo paso rápido o puede que no porque yo soy muy lento jajajajajajaja solo estaba diciendo creo. Bueno este nivel me duró 4 minutos pero no es tan largo lo siguiente solo es relleno a nfixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix y bueno cogemos estas monedas para que me den vidas bueno las plantas piranha no me atacan creo que en el 3d world no me tratan de golpear crees xd el efecto que puse sonó bien xd se imaginan que yo cuando llegue a la cima me caiga al principio pues necesito subir con cuidado hasta la meta rápido porque es difícil poner la voz por todo el video o sea horas por un video voy re harto tiempo en solo editar dos niveles toca subir a las plataformas y yo les he dicho que para mi no se porque pero me caigo porque soy un inquieto xd jaja y todos esos bloques que pasa será un laberinto o algo o yo parezco loco y creo que es un laberinto xd a ver creo que tengo que subir allá arriba de la montaña ahí si tenía que subir allá arriba creo que ya se va a acabar el nivel no quiero que se acabe el video pero voy 5 horas en editar el video voy desde el principio del video con mario felino y voy dos niveles con ese mario recomiendo que cuando hayan dos poderes elijan a mario felino ese mario está re cheto o para mi es imparable nadie me trata de atacar con mario felino parece que les da miedo al mismísimo mario o los enemigos están muy fáciles por fin llegue al checkpoint y voy re harto de este nivel parece que es una de las montañas más grandes de los juegos de mario me acabo de dar de cuenta que mario con estrella no está y ese ring que me va a dar que podrá ser creo que me va a dar un poder y ustedes que creen que me van a dar esos gumbas no me dejan de interrumpir ah miren esos gumbas felinos xd como escale ah me dieron una vida para mi no es importante porque nadie derrota a mario felino a quien no le gusta ese rolón es para bailar a mi me da ganas de bailar ese rolón xd dice a mario bailar esa canción cuando estás triste escucha este rolón y te va a motivar estoy harto de esos copa tropa matamos a la piraña y voy a ver que haya por fin mario de fuego voy a probar la bola de fuego a ver si es más cheta que mario felino pero creo que es más débil porque no puede romper bloque y mario felino si pero me gusta pero no creo que me guste más que mario felino porque mario felino está rotísimo y la bola de fuego no bueno pero ya que no digan que solo digo cosas de que mario felino es poder soy los otros no es porque mario de fuego no puede apuntar la bola de fuego don de uno quiere solo empieza a saltar y no hay más cosas de ese poder xd porque si no así la voz creo que se puede aplastar a las plantas piraña sin tener que necesitar un poder si me quitan el poder es porque yo soy un completo tonto bueno me voy despidiendo pero no el vídeo es de la voz ya me cansé pero ya también se va a acabar el vídeo de hoy porque ya me cansé y ya estoy muy cansado espero que les haya gustado este vídeo al menos antes de irte del vídeo deja tu like y tu pregunta para el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau ¡Gracias! ¡Gracias!